Amnesia Amnesia Y estamos en una parte nuclear O sea, la fabrica tiene hasta una especie como de reserva nuclear Una especie de... Que nos vamos a cagar vivos, veamos Toman por culo O sea, es un poco estrafalario la verdad No me esperaba para nada lo del rollo este nuclear Tengo que opinar que sea de toda esta parafernalia Hombre, sí que es verdad que algo de nuclear y radioactivo, etc. Tenía que haber en un mundo en el que los cerdos se comportan como tal Así que, bueno, como tal cosa que estamos viendo Como esas monstruosidades que nos han acompañado a lo largo de esta aventura Y tenemos la primera nota del episodio 10 15 de marzo de 1899 Enrollado en mi litera, enfermo y empapado de sudor Limpio en mi cuarto, pero solo puedo oír la voz que proviene de la piedra más gentil Canta para mí y sueño con una gran máquina Construiremos un nuevo mundo con las ruinas del viejo Plantaremos flores en el costillar podrido Y las dejaremos crecer para impedir que el cielo caiga Recuerdo como me susurraba cuando rodábamos enfermos hija de antes Y recuerdo cuando llegamos a Southampton Southampton Y los dos lloramos, pues era una profanación tal y como me había cantado Y después vinimos a Londres y la coloqué en la repisa de la chimenea Entré en la casa, junté a los sirvientes e inicié el proceso para rediseñarlos ¿A los sirvientes? Y después fui al jardín y enterré aquellos pequeños cráneos hechos añicos Bajo los montículos de los rododendros Rododendros ¿Qué es un rododendro? No tengo ni idea ¿Sabes cómo se lo da? ¿Luego pondremos aquí un papelito? Un rododendro Un rododendro Es que es una mezcla entre rodeor y engendro, ¿no? Atenta la jugada, el corazón de la máquina La primera vez que dijeron papá se me derritió el corazón Como si una sangre helada del suelo se hubiera elevado ante el sol Para derretirse y agitarse de emoción Eran inseparables Siempre juntos Un alma en dos cuerpos Y el amor me consumía Morirá por vosotros, susurré junto a sus pequeños rostros dormidos Mataría Traería la desgracia a este mundo con tal de protegeros He luchado por túneles sombríos, grandes motores Con las bestias más terribles He hecho un pacto y he drenado esta inundación Y ahora vengo a por vosotros, mis niños Mis queridos niños Es mi niño Es mi niño que no le andan mirienda Es mi niño, ahí que viene el cerdo Que no le andan mirienda La mirienda Bueno, gente Seguimos bajando Más y más Y esto tiene pinta de que se va a romper Alto, no se permite el acceso de personal No autorizo de hacer instalaciones Por orden de la dirección Pues somos el jefe de que podemos pasar Vale Pues Por donde opinas Pues no te queda otra Ah no, si Se puede ir por aquí también Ah pues no Vamos a bajar esto un poquito Si, para que tampoco Vale Pues si, tenías tu razón al final O sea no Que agradable A mi la sensación que ahora mismo me está... Cuidado, aquí hay un cartel Vale, es lo mismo Vale A mi la sensación de que me está dando Y que no quiero adelantar realmente nada Pero que... Quiero aportar mi opinión Y es que yo creo que nosotros mismos Eh... Cuando volvimos de ese viaje de México Que recordamos que... Que... Nos introducía el juego de esa manera Puedes bajar Espera, espera, espera Eh... Vino diferente Recordemos que vino como... Con un trastorno Eh... El juego se llama Amnesia Quien sabe si nosotros mismos Como hemos escuchado en esa grabación Hemos creado este mundo Pero no este mundo Eh... Espera, espera Un segundo Me estás escuchando, ¿no? Como... Todo este mundo, o sea Todo este mundo Los cerdos son nuestros Nosotros hemos... Ocultado de nuestra misma persona Nuestros hijos Pronto lo sabremos Sinceramente todo apunta a ello O sea realmente Bueno, la fábrica es nuestra Para empezar Si Y realmente ¿Quién tiene acceso? O sea es que... La posibilidad que yo ahora mismo veo Es que nosotros Hemos sido Los creadores de este infierno Exacto Y la remodelación de los sirvientes No me suena nada bien Sobre todo por la parte en la que luego dice que... Oh... Esto es bastante épico, eh ¿Qué lugar es este? No lo reconoce Pues si no lo sabes tú hijo mío Estamos apañados A ver... Yo ya... Tengo la tentación de ir a la puerta No es a la puerta No es a la puerta Y estamos ante la sala de control de la vara La vara Pues que hacemos ¿Entramos o...? ¿O vamos por las escaleras tío? Pues... Pues... Mira que coño más para adentro Como podéis ver está el símbolo... Si por todo es el símbolo de la compañía ya sabéis de esta fábrica Opa espera vamos a hacer una cosa inteligente Cerrar la puerta Es este... ¿Por qué? Pues si los cerdos saben abrirla Sí... Pero... No sé... Me deja más tranquilo realmente No sé... Manías Vale... Estoy de acuerdo Vale... Tenemos uno de estos... Vamos primero a echar un vistacico Vale... No habrá que descender así que vamos primero con... Vale... Sí... Hay que pegar un... Realmente no es mucho... Pero bueno... Hay que pegar un descenso por allí Bien... Vale... Bueno... Como podéis ver estamos ya en la última zona Vamos a escuchar Aquí con los productos nucleares... O como dirías como si... Ojo que te des a manejar las palancas eh... Dale... Vale... Vamos allá... No sé... No pain... The process is completely humane... Humane... Professor... That we judge the acceptable level of suffering by the human condition... Ask the beggar... Professor... Ask the orphan... Ask the whore... Ask the starving... Professor... The weak... The sick... The filthy... Ask them to define your... Humane... Bueno... Eh... Haciendo un poco de crítica... De la sociedad... A ver... Toca un poquito aquí... Las palancas... Cronco... Estas no... Estas son de adorno, tío... Estas son... Estas son de adorno... Toca esta... Medio mierda... Medio mierda... Vale... Activa todas hacia la izquierda... Fíjate que se pongan todas las luces... No te deja... Vale... Parece que estás haciendo un fallo... Para variar... Harto final de sabotaje... Este bastardo también ha estado aquí... Estoy en el epicentro de su artimaña... Aquí es donde todo comenzó... Y aquí es donde termina... Voy a encontrar el origen... Y anularé este inútil sabotaje... De una vez por todas... Muy bien... Me encanta... Vale... ¿Y no te deja mover las otras? Vale... Esta sí... Vale... Se ve que la única... No, mentira... Vale... Vale... ¿Y la 3 tampoco? Joder, tío... Es que... Vale... No... La 3... Hay que bajar... Pero he escuchado cerditos... A ver... Es que estamos en su... Cuartel general... Por así decirlo... Sí... O sea... Cerdos va a haber... Bueno... Nos dirigimos... Cuartel general de la guardia cerdil... De la guardia... O sea... Que grande... Epa... Espera... Control... Vale... Después la meta, ¿no? Perfecto... Vale... Pues nada... Esto... Esto deberían... Optimizar... Un poquito... Vale... Seguimos descendiendo... Más y más... Más y más... Supongo que este es el mismo aviso de antes... Pero lo leeremos por si acaso... Ah no, mira... Pelor... Pelor, ¿eh? Peligro... Compuesto de X... Mira como el de las supernenas... Muy inflamable... Altamente corrosivo... Tóxico... Joder... Y fíjate que ese compuesto... Creo que ese es el líquido que inunda esta planta... Que de hecho... No es el que... No es lo que usamos para... Vale... Por aquí no se puede ir... No es lo que usamos para el candado... Yo que sé... Men... Tira para allá... ¿Qué haces? El número 3... Es este... Ahora... Ahora está abierto... Ahora sí puedes subir... A darle a la palanca... Claro... Fíjate que la estructura... Que está... Aquí... Es exactamente la misma... Que teníamos el tablero de palanca... Ahí está la cosa... O sea... Nada... Ha sido un plan... Ver... Casi que no está abierto... Abrirlo... Ya está... Claro... Ahora necesitas que le metas... El... El pilar aquel... Ahora... En teoría... Deberíamos poder subir... Y deberíamos poder activar... Lama Chain... Si... Así que vamos con ello... Una visita... Y creo que tenemos que poder... Por el momento... Vale... Mira ahí... Mira ahí... Perfecto... Vale... Ya tenemos el último tubo... Ha hecho un sonido metálico... Si... Vale... Y ahora hay que salir de aquí... Vale... Pues vámonos... Supongo... Yo también lo presupuesto... Si... Porque te acuerdas que había escaleras... Si... Yo no sé por otro lado... Hostia... Pensaba que estaban cerrados... No... Vale... No... Ahora tengo que encontrar... Los controles de arranque... Y volver a encender la máquina... Eufórico... Avanzo por estas pasarelas... Ya voy... Cielos míos... Ya casi os he salvado... Bueno... Parece que Manu se viene un poco arriba... Así que... Cómo no hacerlo nosotros... Realmente... Bien... Vale... Eh... Me encanta este momento... Porque... Vamos a subir... Poco... Pero vamos a subir ahí... Jajajaja... Piddle está un poco... Mandus... Se están ahogando... Se ahogan... Me recuerda mucho a Heavy Rain... Tío... O sea... Creo que lo he dicho más veces en esta serie... Que me recuerda muchísimo a Heavy Rain... Porque... Para los que no... Conozcan la trama... Digamos que... Haciendo un super resumen... El padre de... Uno de los hijos... Debe... Salvarlo... De una inundación... Una tronco... No puedo tío... Vale... Pues tira para allá... Ahora... Esta no mueva la trama... Nos han cerrado... Estoy un poco... También... Cuidado... Tanto... Tanto... Se acercer... Se acercer... Tal vez en el cielo... Y retirar... Más agua... Escalar el volumen... Y... Sender el futuro... En el camino... ¡Gracias! ¿Dónde son mis hijos? ¿Vemos una persona humana la primera vez en el juego? El hijo. Los hijos. ¡Es aterrador! Se nos acaba el corazón. Es realmente espeluznante. No sé si vais a poder apreciar, pero de verdad. Que me mete el dedazo. No, perverti Mandos, sabotador Señor y señor Al volver de México volví a haberme envuelto por la suciedad de Londres La mugre, el miasma, la putrefacción Deberíamos cortar la carne muerta Dejar que esta herida sane y se renueve Voy a ver si Esto está haciendo algo de corriente Vale, vamos a hacer un poquito ahí de Ahí, ahí Es que si no, esto va a... Papa No, quiero La verdad No sé muy bien Cómo tomarme No tenemos candil, ¿vale? Ah, pues sí, tenemos candil No sé Está agachado Y emergiendo Estamos un poco... Levántate Estamos un poco tocados A puerta De vuelta a casa ¿Quién los ha matado? Hemos sido nosotros Nosotros somos el propio saboteador Si te fijas, ahí ponía Mandos El saboteador Manos el saboteador Y no sé por qué Esto me da la sensación De como que estamos De nuevo por arriba En las primeras zonas de la casa Las puertas eran así No, siguen las con puertas Estas de la... De manos Muy... Hostia, puta La máscara Máscaras ¿Qué coño? Vale Escalofriante O sea, esa es la palabra 29 de diciembre de 1899 En estéreo ¿Puede un hombre reconstruirse por completo? ¿Es posible que un hombre Al ver en qué se ha convertido Se desmonte completamente Y comience a edificarse de nuevo? ¿Nuestras almas ¿Son simplemente esto? ¿Pequeñas ruedas dentadas Y una compleja maquinaria Que cumple una función Y que, al reflexionar Podemos configurar Para una nueva tarea? ¿Puede un hombre Definido por sus acciones Definido por lo que ahora Encuentra abominable Comenzar a sabotear este cuerpo? Su máquina ¿Hasta que vuelvan a entrar en movimiento Los hijos de su alma? ¿Puede despertar bajo un nuevo sol Un nuevo año Un nuevo siglo Con esperanza en el corazón? Al acercar las manos A los cables desnudos Me pregunto lo siguiente ¿Hay redención posible Para una criatura como yo? Pues, de no haberla Mejor es morir entre mis creaciones Que continuar viviendo como un monstruo Tenemos la respuesta O sea, está claro Que nosotros hemos hecho esto Bueno, nosotros hicimos la fábrica Por lo tanto Nosotros hicimos a los cerdos Y... De alguna manera u otra Nos está diciendo además Notita Bueno, tengo que abrirla arriba Continua con tu una pizza Continua con la reflexión Regulación de presión Regulador de presión Nos está diciendo Básicamente que Si nosotros mismos Tenemos perdón Por haber hecho esto Si nosotros podemos cambiar O sea, hemos sido nosotros O sea, no está claro Correcto O sea, no No hay ¿Dónde estamos? ¿Por qué te lo pones, Mandis? ¿Sabes bien la respuesta? ¿Por qué no lo sabemos? ¡Míralo! Estamos subiendo, chaval Estamos ya Vale Bueno, esperamos aquí un momento Vale, estamos Dos pisos Incluso antes del capítulo 7 Era por donde Por donde estábamos Bueno Vale La verdad es que Mucha información de golpe Vamos a tirar Vamos a tirar Una nota Muchas notas Aquí están las Cerro automático Aquí están todas Esas respuestas Bueno, de hecho O sea, lo que acaba de preguntar Es donde están mis hijos O sea, todavía sigue Claro Sigue un poco No se acuerda una mierda Sí, realmente todavía sigue preguntándose Por qué Todo esto 31 de agosto Vale, han pasado unos días Los niños son las criaturas más útiles y maravillosas del mundo Los pobres desaventurados del orfanato Han demostrado ser esenciales en la limpieza de las tuberías de vapor más grandes Parece ser que la materia del proceso de matanza puede vaporizarse en la fuente Pero vuela por el aire como el polvo y se posa sobre las tuberías, ensuciándolas Periodicamente cortamos la presión y enviamos a uno de nuestros ratoncitos a las tuberías Para que limpien la grasa reconstituida Armados con un simple cepillo, nuestros pequeños exploradores se aventuran por la oscuridad Solo podemos reducir la presión durante un breve periodo Por lo que deben ser rápidos para no arriesgarse a quedar atrapados y acabar hirviendo Por los vapores calientes cuando corren de nuevo hacia el sistema Después enviamos a sus camaradas a que frote y retire los despojos del refrigerado Los expedientes cuentan que es lo que puede ser de llegar a todo tipo de lugares dentro del sistema a través de las tuberías Yo sonrío y les digo que me siento muy orgulloso y después se los doy de comer a los C Bien, pues... Parece que los niños trabajaban también para la fábrica y cuando... Está todo bloqueado Sí, eso parece Y realmente no tenemos otra salida que... La puerta aquí ya Bueno, a ver, esperad O sea, que... Pero hay que bajar la presión Hay que romper esto de alguna manera Eso es un cristal ¿Ves? ¿Ves para allá? A ver, si... Adorno Esto está adorno Pues sí He pensado que no, pero... ¿Válvulas? No ¿Esto válvulas? Tampoco Esto Quitando... Mira Hay que quitar la otra No, hay que quitar las dos Ya está, ya me ibas Te van por culo Tira, tira para allá Ah, vamos para allá en mi plan, eh Ahí lo tienes Vamos para allá Pues realmente Un final escalofriente ¿Qué estás haciendo, pequeño Piggy? ¿Crees que te permitiré Sabotar a mí de nuevo? Quiero a mis hijos ¡Eres malvados! Ate caña que viene el cerdo Vale, pues tanto rollo Al final no podíamos pasar por ahí Venga, ¿loco? Pues loco Vale Si es tan amable ¿Tú crees que hay que bajar de nuevo? Tampoco tenemos muchas más salidas Si te soy sincero No tengo ni idea Pero... ¿Algo hay que probar? Pues no, mira Parece que no Deja ver Otra salida arriba Muy... Muy perturbador Lo de las máscaras La verdad Hombre, un poquito Son bonitas, eh La verdad Son bonitas Siendo sincero Es un poco perplejo La verdad es que pensaba Que habría... A ver, déjame Sí, dejamos a Piggy a dos mandos Pero la verdad es que me ha dejado Un poco pillado No... Prueba con las máquinas ¿Y si lo ves a poder los fusibles? ¿Y si lo ves a poder los fusibles? Sí, es lo que pensaba Pero es que realmente... No, el gas ahora no Y pues el hueco ese ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar por el huequecillo ese? Amigo tuyo Si es que... Coño claro Si es que además está el gas ahí Con la tontada tío Al final hemos hecho... No hemos probado lo más sencillo Lo más lógico realmente Vale Descendemos una vez más Para variar Ahora sí que no tenemos ni idea A dónde vamos Ni... ¿Dónde hay que pararse? Una cita ¿Puedes perdernos? Un fuego de limpieza siempre se muestra Pero se purifica y se hace un nuevo ¿Puedes perdernos la carne de la peor? ¿Puedes perdernos el pie de la gangrenos? Pregue en vez esto ¿Puedes salvarlos? ¿Cuándo dije eso? Eso no soy yo ¡Eso no soy yo! ¡Eso no soy yo! Gracias.